¡Suscríbete al canal! 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 Esos son, esos son tus encantos de mujer No creas que estoy cansado, estoy cansado de tu amor Esos son, esos son tus encantos de mujer No creas que estoy cansado, estoy cansado de tu amor Esos son, esos son tus encantos de mujer No creas que estoy cansado, estoy cansado de tu amor Esos son, esos son tus encantos de mujer No creas que estoy cansado, estoy cansado de tu amor ¡Qué bonito! ¡Qué bonitito! Así se baila con esto y los tramas en el escenario ¡Seguimos, seguimos! ¡Y la panas arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Y la panas arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Banitas arriba! ¡Suscríbete! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Al destino de mis queridos cuáles! ¡Linda muchacha! ¡Eh! Vamos a cantarmos Vamos a cantar, vamos a cantar en casita, creo que no surprises para cantar todos Conocí una linda muchacha, me enamoré de su hermosura Ahora quisiera decirle que al mirarla me pongo a soñar Conocí una linda muchacha, me enamoré de su hermosura Ahora quisiera decirle que al mirarla me pongo a soñar ¡Eh! ¡Eh! ¡Van a salir! ¡Eh! ¡Eh! ¡La chinga se ve! ¡Eh! ¡Eh! ¡Y está soñando! ¡Oh! ¡Las carmas papá! ¡El tío! ¡Para ti! Conocí una linda muchacha, me enamoré de su hermosura Como quisiera decirle que al mirarla me pongo a soñar ¡Una más! ¡Una más! ¡Eh! ¡Va! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ka! ¡Ha! ¡Va! Es ella tan linda, quiero su amor, quiero su amor, pero ya Es ella tan linda, quiero su amor, quiero su amor, pero ya Para todas las lindas, muchachitas que están desde casita Los amiguitos, saludos, pero ya De parte de mis queridos caros Es ella tan linda, quiero su amor, quiero su amor, pero ya Es ella tan linda, quiero su amor, quiero su amor, pero ya ¡Viva! 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 ¡Viva!